Entonces, estimado público, hoy vamos a no terminar, pero vamos a estudiar un poco de la filosofía hegeliana y al mismo tiempo vamos a hacer poco a poco una crítica de la misma desde diferentes puntos de vista. Ustedes tal vez se preguntarán por qué dos o tres sesiones sobre Hegel. La verdad, estimado público, es que es un filósofo que a mí no me gusta mucho. Ya José Ortega y Gasset lo denominó como el emperador de la filosofía a la altura de Gengis Khan, Alejandro Magno y Julio César, es decir, una filosofía imperativa, una filosofía que no pregunta por dudas, por alternativas, sino que nos da lista toda una filosofía completa sobre todos los asuntos de la vida y naturalmente esa muestra de esa autoseguridad tan grande, voy a volver inmediatamente sobre el tema de la autoseguridad de Hegel, deriva en una especie de dogmatismo. Hoy, en el siglo 21, vivimos, por suerte, todavía una época de pluralismo cultural, ideológico, político y filosófico. Y naturalmente no podemos aceptar como tal, no podemos recitar litúrgicamente como una letanía siempre válida, siempre además exitosa para comprender el mundo, que nos propuso Hegel a comienzos del siglo XIX. Ese aspecto del dogmatismo de Hegel no fue criticado por Karl Marx y sus sucesores. Vamos a ver en esta sesión qué es lo que criticó Marx a Hegel, pero no criticó la autoseguridad, el excesivo dogmatismo, la tendencia pedagógica de Hegel, que era naturalmente algo similar a la filosofía tradicional, es decir, enseñar una única verdad, y esa única verdad tenía que ser aceptada como el nuevo dogma conveniente al siglo XIX. Hegel, estimado público, murió repentinamente en una pequeña epidemia de cólera en Berlín en 1831 y dejó muchos textos inacabados. Entre los textos que él no preparó para la imprenta se encuentra la filosofía de la historia, que ya la hemos terminado por lo menos de explicitar someramente. Ahora vamos a ver la relación de la filosofía de la historia con la fenomenología que Hegel publicó mucho antes. Y vamos a ver, estimado público, que Hegel sigue un esquema, un esquema pedagógico que simultáneamente es el esquema mismo que el espíritu sigue cuando se va remontando a las alturas del conocimiento y que ese esquema a Hegel le sirve para este curso de historia, para lo que vamos a ver también en esta sesión, para su filosofía de la religión, para la estética. Él es el gran autor de la estética. De eso no hay duda alguna, estimado público, que Hegel tenía realmente conocimientos enciclopédicos en muchas, muchas disciplinas. Y él creía que sus conocimientos enciclopédicos eran completos, es decir, divinos. En la fenomenología del espíritu, la conciencia va pasando por varias etapas. Esas etapas de la conciencia individual, que en la propia fenomenología del espíritu tienen una terminología cambiante, es decir, la conciencia, la autoconciencia, la religión, el espíritu absoluto, eso aplica Hegel a los periodos históricos. Y por lo tanto, aquí viene una demostración que él mismo dio en el curso, una demostración contada por varios de sus discípulos y también por esa cronista de sus clases, que fue la princesa Marianne von Preussen. Él va contando, estimado público, o va construyendo, mejor dicho, su filosofía de la historia, de acuerdo a los, a las etapas de la conciencia que se, que va evolucionando. Obviamente, Hegel era, no era un dogmático en sentido absoluto. El estimado público, durante sus clases, aceptaba que se lo critique, aceptaba complementaciones, comentarios, impugnaciones de los alumnos. Y naturalmente, alguien también le dijo, ¿por qué cree usted que los chinos son el primer peldaño del desarrollo histórico y no se han superado a sí mismos? Le dijeron, después de todo, es una gran cultura, la cultura china, también en el campo tecnológico. Ellos inventaron la imprenta, las letras móviles, la pólvora, el papel, moneda, etcétera, etcétera. Y Hegel respondió de esta manera. Y esta respuesta hegeliana, estimado público, hay que por lo menos considerarla. Yo no la comparto, pero hay que, si no la comparto, en el sentido de que no soy partidario de esa respuesta. Pero hay que conocerla, porque después de todo, después de todo, el marxismo la ha apoyado, o sea, apropiado de esta concepción completamente. ¿Qué dijo Hegel? En las primeras etapas de la evolución, de la historia colectiva y de la evolución individual del espíritu, o sea, de nuestra conciencia, uno empieza siempre con la certidumbre sensorial, o sea, con la seguridad, con la certeza que nos dan los conocimientos que tenemos mediante los sentidos, la vista, el oído. Vamos a ver que él también hace una evaluación clasificatoria de los sentidos muy interesante. Dice Hegel, citó, la certidumbre sensorial parece la más rica y la más cierta, pero es la verdad más pobre y más abstracta, es la verdad del aquí y el ahora. Los sentidos engañan, son demasiado inmediatos, superficiales, nunca explican el contexto. Entonces, estimado público, este teorema hegeliano nos dice, aplicado a lo colectivo, lo siguiente, los pueblos del extremo oriente, está hablando alrededor de 1830, han permanecido en esa etapa de la certidumbre sensorial. Claro, ¿cómo va a saber él si nunca ha estado en China? Se puede uno preguntar. Y él dice, siguiendo una cita evangélica, por sus frutos conoceréis los árboles, por sus frutos conoceréis los productos. Y esto nos quiere decir lo siguiente, los chinos han reflexionado sobre muchos temas, por ejemplo, Confucio, sobre la ética política. Y, de paso, fundó una religión. Lao Tse, el inspirador del taoísmo, también, con su doctrina muy interesante, muy interesante, que lo mejor es estar apartado de toda actividad política. Lo mejor en el campo colectivo es no hacer nada, porque haga lo que haga uno, siempre está mal hecho, siempre va a ser criticado, siempre va a haber otras alternativas. Entonces, lo mejor es dedicarse a la contemplación de la naturaleza, a pensar en uno mismo y al, sobre todo, al goce estético. Todo el resto, según el taoísmo clásico, no el taoísmo como ahora se lo usa en estas tendencias actuales del New Age, estas novedades que están naturalmente reformulando el taoísmo. Esta idea, estimado público, a Hegel le parece primitiva por lo siguiente. Él nos dice, son evidentemente tanto la ética de la obediencia, del acatamiento de la sociedad que propone Confucio, como la ética de la abstención que produce la Otsé, son buenas en el campo más elemental del comportamiento humano, o sea, en la certidumbre sensorial de que es mejor o el acatamiento o el alejamiento, pero no es una actitud autocrítica consigo misma. Ruego considerar este elemento. Él dice, los filósofos, pensadores, escritores, cronistas, chinos, evidentemente merecen nuestro respeto. Son el cimiento sobre el cual se ha elevado, se ha construido todo el resto de ese edificio que llamamos la filosofía y el conocimiento. Pero se han quedado en esa etapa donde falta el sentido autocrítico. Según todo, según Hegel, no creo yo que Hegel haya leído de ninguna manera en el original las obras de los taoístas, pero él para preparar, sobre todo este curso sobre filosofía de la historia, él se documentó en el margen que era posible en el mundo occidental alrededor de 1820-1830. Y él, claro, él tampoco tenía autocrítica. Hegel jamás hizo la más remota autocrítica acerca de su obra. Él realmente era el pensador que creía que estaba por encima de ello porque con su teoría dialéctica, con su acoplamiento de la negatividad como algo esencial para conocer, él creía que la autocrítica estaba incluida en su pensamiento. Entonces, él nos dice, la potencia filosófica y los resultados del entendimiento de las filosofías del extremo oriente son simplistas, en el sentido de que no, no, no tiene ese elemento de autocriticarse. En cambio, dice él, los griegos tenían un principio de autocrítica, es decir, una conciencia de la conciencia. Eso es la autoconciencia, una conciencia de sí mismo. Se examinan, dice él los griegos, como si uno mismo, como si la teoría, el pensamiento, las conclusiones, los análisis de uno mismo, fuesen las ideas, los comportamientos de un extraño, de un otro, de alguien que con gusto nosotros analizamos y criticamos. El ejemplo más famoso es naturalmente Sócrates, el poner en duda todo lo que uno hace. Él dice, eso es lo que, ese elemento de negatividad, de análisis, de no creer por cierto lo que se oye, lo que la sociedad supone, etcétera. Ese elemento socático es lo que ha faltado a las culturas del oriente, a la China, a la India y a la persa, que son las tres que estudia Hegel con algún detalle. Entonces, la autoconciencia, históricamente, en el plano colectivo, ha avanzado al ir de oriente a occidente y depositarse el espíritu del mundo en Grecia, porque se ha llegado a la autoconciencia de sí mismo, sobre todo en la gran persona de Sócrates, mediante la separación del otro. Es decir, ¿qué hace Sócrates? Sócrates no tiene solidaridad, empatía directa con sus interlocutores, sino que lo somete a un análisis. En lugar de decirle, pero papito, qué bien has pensado, qué maravilla estás diciendo, has hecho un gran aporte. No, él critica todo, todo el comportamiento, las ideas, las conclusiones y los prejuicios de sus interlocutores. Él no cree que esos prejuicios sociales sean realmente verdaderos, es decir, que correspondan a la razón y al periodo histórico. Entonces, el gran avance colectivo de la historia al remontarse hacia el occidente, es que uno aprende a autoanalizarse. Entonces, la razón histórica es algo muy similar a la autoconciencia, la verdadera autoconciencia es estimado público cuando uno mismo se pone en cuestionamiento. Yo, ya les he dicho, yo no comparto todas las ideas hegelianas, pero aquí hay un punto muy interesante. Hegel nos dice, la autoconciencia se realiza cuando uno comprende también los aspectos negativos o no del todo razonables de uno mismo, de sus tradiciones, de su colectividad. Y esto, esto, estimado público, aunque Hegel no lo haya mencionado, él deja entrever que las culturas que él no estudia, las culturas africanas, las culturas de lo que hoy llamamos América Latina, les falta ese elemento de autoanálisis, de autoreflexión sobre los límites de uno mismo, sobre las fronteras. Aquí, en el mundo andino, hay hoy en día una tendencia muy fuerte, muy comprensible, muy similar al nativismo del África, sobre todo del África subsahariana, muy similar a las teorías de la reivindicación de lo propio en el mundo islámico y en regiones del Asia. Esa idea, perdón, esa concepción nos dice, tenemos una gran historia. Y esos saberes ancestrales que vienen de atrás, tienen que ser rescatados, salvados y practicados de nuevo, porque tenemos que fortalecer nuestra identidad. Ahí Hegel les habría dicho, está muy bien, que uno recuerde sus propias tradiciones y las pongan sobre el tapete de la discusión, pero eso es lo que falta, poner esos saberes ancestrales en el punto del análisis. No rescatar por rescatar, porque son los propios, sino ponerlos justamente en el debate crítico. Y obviamente, en un debate crítico, algunos elementos de los saberes ancestrales son criticados, desechados, y otros, evidentemente, se reconoce que sirven para nuestros proyectos de vida, para nuestros proyectos de conocimiento. Entonces, estimado público, lo que hace Hegel realmente muy interesante es mostrar que su visión de que el espíritu avanza de oriente a occidente, alguito de fundamento tiene. Yo lo comparto plenamente, además, vamos a ver cómo estamos haciendo una crítica de la filosofía, de la historia, y en general de la filosofía hegeliana, vamos a ver estimado público que tiene muchos elementos criticables, pero también tiene elementos rescatables. Y lo que ha hecho Hegel, claro, en forma muy arrogante, en forma unilateral, es mostrar que muchas, que a muchas culturas de la humanidad, que pueden ser muy brillantes en el campo estético, pueden ser muy razonables en el campo ético, les ha faltado esa autoconciencia crítica, les ha faltado el análisis de sí mismos. Entonces, estimado público, no hay duda que muchos conceptos hegelianos son criticables. Por ejemplo, lo que estamos estudiando, su concepto de espíritu, que podría ser traducido como mentalidad, el espíritu nacional y el espíritu del mundo, es un concepto ambiguo. Tal vez hoy diríamos otra cosa, diríamos la mentalidad general, diríamos la mentalidad de los intelectuales o algo similar, no es cierto. El mismo Hegel, en la filosofía de la historia, nos dice que el espíritu del mundo es la vida ética de todo un pueblo observada filosóficamente. Pero yo diría que esto es algo muy abstracto. Sus concepciones sobre moralidad, eticidad, término que se ha puesto ahora muy de moda, cuando sufrimos, reconocemos que hemos faltado, que hemos pecado en algo, y dice Hegel, citando al gran trágico ateniense Sófocles, cuando sufrimos, reconocemos que hemos fallado en algo. Entonces, esa idea no está mal, la idea de autocrítica, mediante el sufrimiento, mediante el dolor, mediante el reconocimiento de nuestros errores, o simplemente reconociendo que no somos la cúspide de la creación, y que podemos, escuchen bien, aprender de otros. Lo que Hegel critica a las grandes culturas del Asia Oriental, sobre todo a la China y a la hindú, es que estas culturas, en la época Hegelian, hace 200 años, no se fructificaron adecuadamente con el contacto con otras culturas. O sea, no se fructificaron mediante la aceptación de críticas que venían de afuera, mediante la consideración de que en otras culturas, por ejemplo, en la cultura griega, se habían hecho esfuerzos, progresos, que eran aceptables. ¿Qué es entonces la crítica general? Es la crítica al estancamiento político, económico, filosófico y cultural que Hegel cree detectar en el Asia Oriental. Si él viviera ahora, estimado público, y vería el gigantesco desarrollo de la China, y en menor medida de la India, su creatividad, su expansionismo, cosa que a él siempre le gustó mucho, él tenía ideas imperialistas, le gustó mucho, la expansión de Prusia, que él halagó en todos los términos, el hecho de que Prusia, antes de las guerras napoleónicas, tenía un territorio que era un tercio de lo que tenía después, eso le pareció la marcha positiva del espíritu absoluto. O sea, la conquista de territorios por parte de un imperio que a Hegel le gustaba, o sea, el imperialismo expansionista, siempre lo consideró como algo positivo, como una demostración práctico-política de que el espíritu del mundo avanzaba y no se estancaba. En cambio, a él le pareció que muchos pueblos se habían estancado en su cultura, no se habían preguntado a sí mismos si su cultura era realmente la razonable o no. Hegel, estimado público, tuvo una pléyade, o sea, un grupo selecto de seguidores, entre ellos está, por ejemplo, Karl Rosencrantz, que lo vamos a mencionar próximamente, o Ludwig Feuerbach, o muchos otros, algunos que llegaron a ser muy famosos por su propio mérito, y algunos de ellos, como muchos venían de Prusia Oriental, que está muy cerca, estaba muy cerca de la entonces frontera rusa, y de todas maneras, Berlín, estimado público, está muy cerca de Polonia. En esa época, Polonia no existía como Estado independiente en la época de Hegel, pero existía la cultura y el pueblo, la lengua polacas, y muchos de sus alumnos provenían de esas regiones. Hoy, por ejemplo, la frontera polaca, hoy está a 60 kilómetros de Berlín, media hora en tren expreso. Entonces, algunos alumnos suyos se han dedicado en esa época, 1820, 1830, a estudiar por qué los pueblos eslavos en el terreno filosófico no han hecho aportes similares a los pueblos latinos y germánicos. Que en esa época, estimado público, era naturalmente una pregunta virulenta políticamente. Rusia había emergido como una de las grandes potencias después de las guerras napoleónicas. Rusia había también expandido notablemente su territorio, como una de las cuatro potencias triunfantes en las guerras napoleónicas. Y Rusia era una potencia expansiva en esa época, hace 200 años, como hoy, terriblemente autoritaria. Rusia, después de las guerras napoleónicas, se anexó toda Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. Es decir, como Rusia quiere todavía probablemente hacerlo hoy. Y ese poderío ruso, aliado además siempre a Prusia, ese poderío realmente era peligroso. Entonces, ese elemento es algo que tal vez ustedes no conocen bien, pero me permito recordar a los marxistas entre ustedes, que Karl Marx escribió una obra publicada póstumamente, muy breve, llamada Historia diplomática del siglo XVIII, donde Marx hace críticas muy severas a Rusia, a sus intenciones futuras, y ahí Marx realmente hace otra, porque hace una unión, un vínculo, entre el espíritu autoritario, no filosófico, poco crítico, de la cultura general rusa, con las tendencias expansionistas político-militares. Es muy, muy interesante lo que Marx ha escrito sobre Rusia. La obra se llama, la Obriter, una cosa breve, se llama Historia diplomática del siglo XVIII. Entonces, no es de asombrar que muchos alumnos de Hegel se han dedicado precisamente a estudiar, porque esos grandes vecinos del este, del oriente de Europa, Rusia, Polonia, ustedes saben, hay muchos países hoy soberanos, en la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria, etcétera, que pertenecen al gran conjunto de países eslavos, como Ucrania. Y la pregunta elemental es, ¿por qué esas naciones no habían producido una cultura filosófica que se asemeje a la de Europa Occidental? Y Hegel mismo, que tenía muy poca, igual que Marx, igual que Marx, muy poca simpatía por los pueblos de Europa Oriental, los calificó de pueblos sin historia. No quiere decir sin desarrollo, sin evolución. Aquí la expresión que Hegel también la usó para referirse a África y al continente americano, pueblo sin historia, significa que son pueblos sin evolución del espíritu del mundo, sin evolución del espíritu filosófico. Puede ser como Rusia, que sean grandes pueblos, grandes constructores de ciudades y de civilizaciones, pero no tienen autoconciencia de sus límites y de sus ambiciones. Entonces, estimado público, lo que dice Hegel es que a estos pueblos les falta lo que Sófocles, el gran trágico, el autor de las grandes tragedias clásicas como Edipo Rey, lo que Sófocles dijo 500 años antes en Grecia, de Cristo, 500 años antes en Grecia. Dijo, sólo cuando sufrimos tenemos la posibilidad de reconocer nuestros fallos. Hegel siempre mencionó que esos pueblos también habían sufrido hambrunas, invasiones, Gengis Khan y los mongoles, estimado público, realmente oprimieron a los pueblos eslavos, sobre todo lo que hoy Rusia y Ucrania, durante 200 años de la manera más brutal, fueron parte del imperio mongol, de la llamada horda de oro. El imperio mongol se dividió a la muerte de Gengis Khan, lo que estaba más al occidente, o sea, lo que ahora es europoriental, se llamó la horda de oro y era realmente un régimen estático, brutal, explotador, que impedía justamente universidades, impedía reuniones, impedía democracia, etcétera. Fue terrible la horda de oro y el imperio mongol en su influencia sobre Rusia, Ucrania, etcétera. Hegel creyó entonces, tal vez de buena fe, estimado público, que esos pueblos de Europa Oriental eran pueblos sin historia, porque habían estado demasiado tiempo sometidos a diferentes tipos de autoritarismo muy severo. Y eso a Hegel obviamente no le gustaba mucho, a pesar de que él no era de ninguna manera un demócrata, pero no le gustaba mucho. Es decir, que es para Hegel un pueblo sin historia. Esto es importante, estimado público, porque es lo mismo, prácticamente lo mismo para América Latina. Un pueblo sin historia es un pueblo sin autoconciencia crítica. Es decir, un pueblo que no ha producido un Sócrates, un pueblo que no ha producido Platón, Aristóteles y pensadores de ese tipo. Y esos pueblos, según Hegel, no hacen avanzar la historia. Esos pueblos son generalmente víctimas o por lo menos meros acompañantes de la historia. Entonces, estimado público, tal vez ahora vemos un poco por qué Hegel creyó que la filosofía crítica es lo que nos da luces sobre el desarrollo nuestro. ¿Por qué Hegel creyó realmente que lo que falta a muchos pueblos es tener pensadores como él? Y aquí viene, estimado público, una crítica que se le hizo a Hegel durante sus cursos de filosofía de la historia. Es un algo que relatan varios cronistas. Hay varios cronistas como Ludwig Feuerbach, que fueron alumnos inmediatos de Hegel y que luego en sus memorias contaron algunas anécdotas de las clases, que eran, como les digo, muy numerosas. Era un profesor, pese a la enorme dificultad de entenderle, que les he contado en una sesión anterior, como hablaba, etcétera, muy difícil entenderle. Pero todos realmente comprendían que estaban ante un genio y que había no más que escuchar. Le preguntaron, ¿qué prueba tiene usted de que realmente la historia concluya en Prusia, o sea, en Europa Occidental? ¿Qué prueba fáctica tiene usted de que la filosofía de la historia realmente sea una concepción correcta de la evolución cultural de la humanidad? Y Hegel, en un rasgo que muestra la arrogancia de su carácter, dijo, yo soy la prueba. El hecho de que yo tenga autoconciencia de mí mismo, el hecho de que yo considere la autoconciencia, o sea, el autoanálisis de los pueblos para construir la evolución, y el hecho de que yo la manifieste, esa autoconciencia, esa autocrítica, esa es la prueba de que mi teoría es validera. O sea, el mero hecho de que yo la esté enunciando ante ustedes, dijo, eso constituye una comprobación, una prueba de que esa teoría existe. Porque si no, yo no podría exponer una historia crítica, una historia filosófica de la humanidad. Yo tengo autoconciencia crítica porque yo he vivido, dijo él, leyendo, he vivido el desarrollo de la China, de la India, Persia, Grecia y Roma. Yo he vivido esos elementos, yo he vivido la reforma protestante, yo he vivido el desarrollo de Europa Occidental. Entonces, al ser la filosofía de la historia, por eso es tan importante este libro de Hegel, al ser la filosofía de la historia, la autoconciencia crítica del desarrollo de toda la humanidad, el hecho de que alguien la exponga es signo de que existe. El hecho de que sea expuesta en catedral y que ustedes, les dijo a los estudiantes, y que ustedes la escuchen, es un testimonio de que esta interpretación de la historia es la correcta. O sea, la mera existencia de la filosofía de la historia, para Hegel era una muestra de la vigencia, de la validez, de la verdad, de lo que estaba exponiendo. Como ven ustedes, es una arrogancia luciferiana. Esto voy a explicar brevísimamente, porque puede ser que interese a ustedes, porque probablemente algunos de ustedes también, también, desde una tierna edad noten que son inteligentes, una autopercepción, y que evidentemente tienden a hablar verdades. Hay mucha gente que, notando que es un poquito más culta, que otros creen que están dispuestos o que es conveniente que ellos expliquen la historia universal de manera dogmática, es decir, definitiva. Hegel, estimado público, nunca hizo una seria autocrítica. Él se creyó la encarnación de ese espíritu absoluto, porque tenía la facultad de pensarse críticamente a sí mismo, y por lo tanto, en representación, vicariamente, en representación de la humanidad, él sería como Dios. La única diferencia, eso han contado varios de los alumnos de Hegel, la única diferencia entre Dios y Hegel era que Dios es inmortal y Hegel no, la única diferencia, porque lo que hacía Hegel realmente con el pensamiento, con las construcciones, era pensar como Dios piensa. Eso está muy claramente en la filosofía hegeliana. Es decir, ¿qué es Dios? Es aquel espíritu que se comprende correctamente a sí mismo, y que al comprenderse a sí mismo, comprende el universo. Comprende, sabe, en la teología tradicional, Dios sabe cada uno de nuestros actos, simplemente porque tiene una capacidad intelectual. Como ven ustedes, es una concepción intelectualista, racionalista, extrema del mundo en general y de la historia. El que comprende el mundo, y comprender significa conocer los límites, los problemas, las falencias de uno mismo, ese es Dios. Entonces, la única diferencia entre Dios y Hegel era que el primero es inmortal y el señor Hegel tenía que morir. Pero por lo demás, estimado público, ahí notamos que Hegel no era precisamente un ejemplo de la modestia. Ahora bien, ¿qué se ha dicho sobre Hegel, estimado público? Quiero, además, que ya les he contado lo que dijo José Ortega y Gasset sobre el carácter imperial e imperioso de la filosofía hegeliana, hay que mencionar también lo siguiente. Los oyentes de Hegel creyeron que él construía un palacio conceptual, un edificio de palabras producido por un confidente del espíritu universal, del Weltgeist. Es decir, Hegel sería el amigo, el confidente del espíritu universal. Para algunos de sus oyentes, algunos creyentes, como la princesa Mariane von Preussen, le pareció que era una especulación mitológica. Ahora, todos reconocían que él tenía realmente conocimientos enciclopédicos, porque terminaba la clase sobre filosofía de la historia y a los pocos momentos empezaba el famoso curso sobre estética. Y ahí realmente él demostraba tener, el Hegel demostraba tener conocimientos realmente asombrosos para la época. Por ejemplo, sobre la estética del extremo oriente, sobre la estética clásica de Grecia y Roma, y sobre la actual. Vamos a ver que él termina sus cursos sobre estética, que realmente son muy brillantes, termina exponiendo y criticando el romanticismo que acababa de nacer pocos años antes. Si estamos hablando, por ejemplo, de un curso dictado en 1825, recién empezaba el periodo romántico en la literatura y en las artes en Europa Occidental. Y Hegel estudió y criticó esas tendencias con un gran conocimiento de datos empíricos. Entonces, Hegel, estimado público, por ser ese hombre excepcionalmente dotado, era como el pensador de Dios. Es decir, estimado público, en el fondo es la obra de la creación entera, demostrada filosófica e intelectualmente. Es la obra de la creación mostrando sus aspectos positivos y los negativos, pero también las leyes del desarrollo que, según Hegel, y también posteriormente según Marx, son importantes esas leyes para comprender la historia. Ustedes saben que Marx expuso algunas leyes sobre el campo histórico y económico que, lamentablemente, no se han cumplido a cabalidad. Pero aquí lo que impresiona de la filosofía de la historia hegeliana es que él está pensando exactamente cómo Dios se podría dirigir a una asamblea de intelectuales. Es la palabra realmente como si Dios la expresara sobre sí mismo y sobre su creación. Entonces, el concepto hegeliano de totalidad que aparece muchas veces en la obra, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, él nos dice que la historia funciona como la consecución de la razón, como la realización de la razón en el plano práctico. Esa concepción de la razón está sobre todo, estimado público, en un prólogo algo diferente que Hegel escribió tal vez pensando en la publicación de la filosofía de la historia. Y ese prólogo se llama La razón en la historia. Es decir, en el fondo, estimado público, ¿por qué el despliegue que hemos visto desde la China, pasado por la India, Persia, Grecia, Roma y el mundo cristianizado de Occidente que culmina en Prusia, ¿por qué es una cosa en el fondo religiosa? En el fondo, estimado público, porque todos nosotros, nuestras vidas, lo que hemos construido, son como partes del despliegue del pensamiento de Dios sobre sí mismo. Es decir, es una idea racionalista-panteísta pensar que todo significa algo divino concatenado racionalmente entre sí. Es decir, estimado público, no hay duda que Hegel habla en nombre de Dios. No hay duda que él nos está explicando, en palabras comprensibles para nuestros oídos mundanos, nos está explicando la totalidad del mundo, esa totalidad racional, razonable, verdadera, necesaria, que son todos sinónimos intercambiables que Hegel usa en varias de sus obras. O sea, estimado público, lo verdadero, lo real, lo razonable, etcétera, lo necesario, en el fondo son sinónimos, o sea, conceptos intercambiables que nos muestran el despliegue que hace Dios de sí mismo. Dios se despliega en la naturaleza, por lo tanto, también en nosotros, para comprenderse a sí mismo. El Dios resucitado, dice Hegel, reúne todas las experiencias, incluso las negativas, para crear la armonía universal. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, para Hegel, era una demostración de su dialéctica, el padre que crea el mundo, el hijo que sufre lo negativo del mundo, y el espíritu usando lo que es la síntesis. O sea, él nos ha explicado que realmente la Santísima Trinidad y la filosofía hegeliana son lo mismo, en el fondo, es la explicación de cómo se desarrolla un proceso. Entonces, estimado público, lo interesante de la filosofía hegeliana es que hay una concordancia clara entre la fenomenología del espíritu, o sea, la evolución del pensamiento de cada un individuo al alimento, con la evolución de las sociedades. Y para Hegel es también un paralelismo, la evolución del propio pensamiento de Dios. Dios necesita exteriorizarse, necesita convertirse en la naturaleza, precisamente para desplegar su potencialidad. Y Dios naturalmente vuelve a ser él mismo cuando se reúnen todos estos elementos que aparentemente han estado dispersos, pero que según Hegel son relacionales, razonables y necesarias. Hegel quería adquirir las categorías de este estimado público de una lógica universal, y él publicó también dos obras que no han pasado del todo a la historia actual, que son las menos leídas, la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas, o sea, la lógica en forma abreviada, y la enciclopedia, también dicho en forma abreviada. Él sobre todo expuso esos temas cuando fue catedral clásico en Heidelberg antes de ser llamado a la catedral en Berlín. Y esas dos obras que son muy amplias, la ciencia de la lógica y la enciclopedia, realmente no han pasado la prueba de la del tiempo, porque Hegel también quiere explicar las ciencias naturales. Como él se creía el género absoluto, él naturalmente empieza a explicar la química, la electricidad, la física, todo lo imaginable. Empieza él a estudiar en estas obras, y lo que dice sobre la electricidad, el polo positivo, porque ya se conocían rudimentos elementales de la electricidad. El polo positivo y el polo negativo son naturalmente la latétesis y la síntesis. Suena naturalmente que cosas, estimado público, que hoy no podemos tomar totalmente en serio. O decir que una, que la electricidad positiva es el sí, el otro es el para sí, y el corto de circuito es el para y en sí mismo. Claro, suena muy bien, son elucubraciones dichas. Cuando él era la catedral, con Heidel, practicamos entre 1815 y 1818, cuando recién se estaba desarrollando la física, la química moderna, claro, oídos de la boca del gran filósofo Rogel, dejaba a todos asombrados positivamente. Pero, estimado público, esas dos obras realmente no han pasado lo que podríamos llamar la prueba del tiempo. Y no las vamos a discutir mucho, la lógica y la enciclopedia, porque tienen una estructura formal que reitera más o menos lo lo que han dicho. Es decir, a lo largo de la lógica propiamente dicha, la ciencia es la idea. Se dibuje en el en sí, la filosofía de la naturaleza, que es el para sí, y la filosofía de la historia es el para y en sí, cuando uno regresa después de haber experimentado toda la otredad, por ejemplo, los procesos naturales. Entonces, la lógica es realmente un ejercicio un poquito aburrido de racionalidad pura, el autodespliegue o automovimiento del concepto. La estructura del mundo, la estructura pura de la lógica sería realmente el núcleo del desarrollo de la razón, de ese despliegue, palabra muy cruzada por Hegel, el despliegue de la razón, que viene a ser el despliegue del espíritu absoluto. Entonces, estimado público, esa teoría del ser, la teoría del ente, la teoría del concepto, todo eso realmente ha sido muy cruzado. Por ejemplo, el fundador de la Unión Soviética, Vladimir Ibnich, Yenin, también era un gran partidario de la lógica y de la agencia cloropédia Hegel y de la nada, porque era un método, según Yenin, por ejemplo, ya acabado, o sea, ya completo, para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. Yenin, en una obra no muy conocida, que son los cuadernos filosóficos, se explaya muy positivamente sobre ese intento de explicar todo desde un punto de vista. Eso es lo que le gusta, este animado público, a los dogmáticos, es estudiar todo desde un solo punto de vista y construir, en el fondo es una cosa medieval y escolástica, construir una suma del conocimiento humano, pero no pasados en los evangelios o en la obra de Santo Tomás Tejino, sino pasados en la encicloropédia y en la lógica hegeliana. Entonces, esos esfuerzos tienen hoy solamente el valor de una curiosidad histórica. Lo rescatable de la obra hegeliana está no tanto en la encicloropédia y en la lógica, sino en el estimado público en los famosos cursos, historia, filosofía, religión, esterética y derecho, que Hegel realizó en Berlín entre 1818 y 1831. Por lo tanto, este animado público, además, como se trata de algo muy, muy repetitivo, vamos rápidamente también por cuestiones de tiempo, a pasar a los otros cursos que ha dado Hegel, pero me permito, sobre todo, algo que puede interesar a ustedes, que es la opinión de Hegel sobre la revolución francesa y sobre procesos revolucionarios. Cuando Hegel era muy joven y fue alumno en esa escuela superior de teología, él no estudió en una universidad, en esa escuela superior de teología, en Tübingen, cuando compartió la habitación, todo era en esa época muy estrecho, un hombre, con una carrera muy diferente, pero en un momento dado, cuando eran jovencitos de 18, 20 años, fueron muy amigos, ellos al comienzo de la revolución francesa se entusiasmaron por ella y se entusiasmaron de tal manera que ellos, estimado público, plantaron el llamado árbol de la libertad en el patio de esa escuela, y ese árbol está todo el día hoy, se llama el árbol de la libertad, plantado a seis manos por los tres amigos, y los amigos mostraron su admiración por la revolución francesa. Eso es lo que siempre ha interesado a todos los posteriores comentadores de Hegel, sobre todo a los izquierdistas, a Lukács, Marcuse, Lien, etc., les ha interesado mucho la posición de Hegel sobre la revolución francesa. Permítanme por ello unas palabras sobre ese Hegel partidario y luego crítico de ese gran proceso revolucionario. Él dijo, estimado público, que la revolución francesa era gloriosa, porque por primera vez, lo dice claramente, por primera vez, desde que hay un cielo estrellado, es un paisaje, perdón, es un paisaje muy poquético de la filosofía de la historia, donde Hegel dice, desde que hay el cielo estrellado, nunca ha habido algo tan notable como la obra de la revolución francesa, cuando el ser humano, consciente de sí mismo, de su potencialidad intelectual, de sus habilidades críticas, pone la historia de cabeza, es decir, pone la cabeza, quiere decir, la razón, las habilidades intelectuales como fundamento de la política. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos, los primeros, entre 1789 y 1792, es decir, antes de que los jacobinos, los radicales, todo en el poder, instauran en el régimen del terror en Francia, la Asamblea Nacional promulgó una serie de leyes racionales y racionalizadas que le gustaron a todo el mundo. Todo el mundo dijo, así es que hay que hacer política. Por ejemplo, no dividir el país según etnias, según lenguas, según tradiciones, sino dividir el país en departamentos. Francia estaba constituida por unas 20 provincias históricas, por los grandes paisajes históricos que tenía Francia. Bretaña, Bretaña, Borgoña, Normandía, Provenza, el Languedoc, etcétera, etcétera. Y la revolución en sus primeros tiempos produjo unos 90 departamentos, todos iguales en población, todos iguales en superficie, todos con nombres geográficos que no daban a conocer la identidad de la región, porque la identidad tenía que ser sólo la nación francesa en su conjunto. Es un intento racionalista, pero yo diría brutal, brutal, de dividir una nación de otro modo de la que estaba históricamente construida. Francia se constituyó a lo largo de siglos, estimado público, es el país más antiguo de Europa que todavía existe. En el año 500, o sea, 500 años antes de la constitución de Polonia, Rusia, Suecia, etcétera, etcétera, y muchísimo antes de Alemania e Italia, que se constituyeron como naciones unitarias recién en el siglo XIX, son posteriores a la República de Bolivia. Francia se constituyó ya como nación con la misma capital, París, etcétera, en el año 500, o sea, apenas había terminado el Imperio Romano de Occidente en 476, en 500 ya se había constituido el Reino de los Francos, que es la Francia actual. Y naturalmente es un reino que se expandió y también disminuyó de tamaño, según las guerras, y tuvo muchas vicisitudes, muchas. Pero las provincias habían permanecido como entidades más o menos autónomas hasta la Revolución Francesa, algunas con una muy fuerte identidad particular, como Bretaña, Normandía y Borgoña. Y eso es lo que la Revolución trató de anular, exitosamente además. Hoy día nadie en Francia, nadie tiene sentimientos autonomistas, separatistas de regiones. Realmente se ha convertido en lo que quisieron los revolucionarios, un país realmente unitario. Y dividieron el país en departamentos, que es la contraposición a las provincias históricamente creadas. Y esos departamentos franceses tenían nombres neutrales. Por ejemplo, uno se llama Pirineos Orientales, el otro Pirineos Occidentales, el otro se llama Alpes Marítimos. Es decir, nombres además por ríos. La mayoría de los departamentos tienen nombres de los pequeños ríos que los atraviesan. Y eso ha servido muy exitosamente para construir el gran Estado Unitario. Además, Napoleón y curiosamente la restauración borbónica a partir de 1815 mantuvo estrictamente ese orden administrativo que los revolucionarios establecieron. A los pensadores les pareció una idea fantástica. Les pareció que era el racionalismo puesto a funcionar en la praxis cotidiana. Lo mismo les pareció muy razonable la introducción del sistema métrico decimal que abolía, que eliminaba todos los sistemas regionales de pesos y medidas que eran los usuales. Se abolieron, se eliminaron todas las aduanas interiores, todas, que habían muchísimas en Francia. Y realmente para el comercio, para la burguesía que encarnaba la clase media, no la clase media. Aquí se cree que burguesía siempre ha sido un concepto de clase alta. Históricamente no es así, es de malo público. La burguesía era la clase media que luchaba contra la clase alta tradicional que hasta la Revolución Francesa era la nobleza, la nobleza propietaria territorialmente. La creación del sistema unitario de pesas y medidas, la abolición de aduanas internas, la expansión de un solo sistema judicial. Antes Francia tenía, según provincias, sistemas judiciales muy diferentes y leyes que también valían solo en un territorio determinado. La Revolución Francesa terminó con todo eso. Creó un Estado unitario donde las leyes centrales aprobadas por el Parlamento en París tenían vigencia inmediata y total hasta en el último rincón del país. terminando, y eso puede que disguste a alguno de mis oyentes, terminando con los regionalismos, terminando con el derecho consuetudinario provincial. Eso que ahora están alabados, los derechos consuetudinarios, la justicia dividida según las formas diferentes en que se ha desarrollado orgánicamente. Todo eso de un plumazo quedó anulado. Y no solamente eso, estimado público, sino que la Revolución Francesa también trató sin éxito, pero duró unos 20 años, de establecer otro sistema para medir el tiempo. Por ejemplo, los nombres de los meses, etcétera, fueron modificados por la Revolución Francesa. Es decir, realmente creyeron estos filósofos Hegel, Schelling y Hölderlin que empezaba la época de la razón. Es decir, lo real se volvía racional y lo racional se volvía real. Es en esta obra, en esta obra, La filosofía de la historia, y también en la obra sobre filosofía del derecho, donde Hegel establece el famoso dictum, la palabra hegeliana, que lo real es lo racional y lo racional es lo real. Lo que hay que entender, estimado público, como el hecho de que la razón se ha encarnado en la realidad, la razón se ha convertido en la realidad cotidiana. Entonces, esta idea, que también puede ser usada en forma totalitaria, lo que hago yo, el gobernante, o sea, lo real es también lo racional, puede ser utilizada por regímenes altamente totalitarios. Pero Hegel creyó, yo digo de buena fe, que realmente la Revolución Francesa intentó que el ser humano haga la historia, la política, de acuerdo a principios de la razón y no de acuerdo a principios de la tradición, de las convenciones, de las rutinas que venían de muy atrás. Entonces, esa idea, la razón se encarna en la realidad cotidiana, es algo que gustó muchísimo, muchísimo a los filósofos como Schelling y Hegel. Y entonces, en sus primeros momentos, digamos, hasta el año 1791-1792, ellos apoyaron completamente a la Revolución Francesa. Lo que, estimado público, lo que los separó de la Revolución Francesa fueron dos hechos que los voy a mencionar muy brevemente, porque tienen mucho que ver con la filosofía de la historia, el terror que el grupo jacobino desarrolló a partir de 1791-1792. Hay que comprender, estimado público, que la Revolución Francesa fue un proceso muy complejo. Y en un momento, en un momento, las fuerzas que hoy llamaríamos de izquierda, es una denominación que empezó a ser usada justamente entonces, las fuerzas de la izquierda radical ganaron preponderancia y el gobierno. La monarquía fue eliminada, Luis XVI, el rey de Francia, que había curado lealtad a la primera constitución de la Revolución Francesa, el rey fue guillotinado, su esposa y 10.000 personas. Solamente por el hecho de que no eran totalmente revolucionarios o venían de familias privilegiadas, fueron guillotinados, es decir, decapitados en esos terribles años del terror. Y el terror fue ejecutado por un partido, esa primera formación de partidos políticos, que se llamaron los jacobinos, por una casualidad, por el lugar donde sesionaban. Y estos jacobinos, a la cabeza de Robespierre y Saint-Just, establecieron un régimen terrible de terror. Entonces, una gran parte de la intelectualidad francesa, solamente les menciono una figura muy conocida aquí, que es el filósofo de la historia Condorcet, aquí lo tenemos, todos ellos se opusieron, es decir, se opusieron y terminaron muy mal. Condorcet posiblemente se suicidó cuando iba a ser detenido por la policía secreta de la Revolución, o fue liquidado por ellos, eso no se sabe hasta el día de hoy con exactitud. Y eso pasó, lo nombra Condorcet, el gran filósofo de la historia, y matemático, porque eso pasó a muchísima gente. Condorcet, estimado Público, había sido el héroe de Hegel, de Schelling y de los otros, porque él es el que propuso, en la primera etapa de la Revolución, las leyes que les acabo de comentar, sobre el sistema métrico decimal, la reorganización administrativa, la reorganización del Poder Judicial, el Poder Judicial con sus tres etapas, que todavía hoy, por ejemplo, están vigentes en Bolivia, una Corte Suprema, unas Cortes Superiores del Distrito, y los tribunales de comienzo, todo eso es obra de la Revolución Francesa, antes no había nada de eso, no había, en Francia no había un sistema judicial unitario, y no se podía apelar una sentencia. En cambio, la Revolución parte de un principio estrictamente racional. Los jueces se pueden equivocar, y por lo tanto, tiene que haber instancias superiores que anulan o corrijan los fallos de tribunales inferiores. Esa idea racionalista, que hoy es aceptada en casi todos los países del mundo, esa idea, estimado público, viene precisamente del círculo de Condorcet y de sus amigos racionalistas, apoyados por él. Entonces, tenemos aquí, estimado público, una constelación muy interesante. La Revolución Francesa se come a sus propios hijos, a los mejores, y eso no le gustó, ni a Hegel, ni al gran poeta Schiller, que al comienzo, Friedrich Schiller, el gran poeta alemán de la libertad, el amigo de Goethe, el autor de los grandes dramas clásicos alemanes, fue nombrado ciudadano honorario de Francia por la Revolución Francesa. Él, el poeta de la libertad, y, estimado público, él y Goethe fueron con Hegel, Kant y compañía los que se distanciaron de la revolución por el establecimiento del terror, por el establecimiento del régimen jacobino, que duró dos años, de 1792 a 1794. Entonces, estimado público, ¿qué hace Hegel? Desarrolla una teoría muy interesante, que está en el centro de la filosofía de la historia, que es excluir lo fortuito, lo casual, lo arbitrario, lo aleatorio de la consideración filosófica de la historia. Y él cree que el terror, que era aleatorio, o sea, podría haber sucedido, o no, en la famosa Revolución Gloriosa de Gran Bretaña, en 1688-89, no hubo terror. Entonces, es aleatorio, es decir, no es necesario. Hegel nos propone, con esto termino la primera parte de la sesión de hoy, nos, y así cerramos el tema, nos propone una filosofía de la historia que se dedica a la consideración de lo necesario y lo necesario es lo que el espíritu absoluto quiere construir. Entonces, hay que eliminar, hay que excluir también de la consideración de los que construyen la historia, es decir, hay que dejar a un lado lo fortuito, lo casual, lo arbitrario, lo aleatorio, en el fondo hay que dejar un montón de cosas de lado y concentrarse solo en las grandes líneas maestras de la historia. Hegel dice, la razón domina el mundo y la historia universal ha sido siempre racional en el sentido de razonable que la historia, si consideramos las grandes líneas, no lo fortuito, lo arbitrario, realmente lo que tenemos es un desarrollo de la razón que se empieza a conocer a sí misma y que es congruente con el desarrollo del intelectual, personal, individual que también se empieza a conocer a sí mismo críticamente. Entonces, ese es el paralelismo entre lo individual de la conciencia y lo objetivo del espíritu del mundo. Como ven ustedes, es una teoría muy interesante, es la teoría racionalista por excelencia que ha creado Hegel y esta teoría, estimado público, ha sido en gran parte utilizada por pensadores posteriores que creen que hay unas líneas generales de la historia, que la historia va hacia un fin racional como lo creyó Marx, etcétera, etcétera. Aquí, entonces, estimado público, concluimos la primera parte de la sesión, vamos a hacer como siempre un descanso pedagógico, me he extendido un poco más de las diez y media porque hemos empezado también con un retraso que luego, disculpar, por razones técnicas es muy complicado conseguir para mí, que soy del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, conseguir realmente todos los insumos tecnológicos necesarios. Estimado público, aquí descanso pedagógico de diez minutos. Gracias.